de manera oficial arrancaron las campañas electorales para gobernador, presidentes municipales, síndicos, diputados locales y federales. Esto en los estados de Sonora, Nuevo León, Guerrero y San Luis Potosí. En el estado de Colima también dieron inicio mientras que en Michoacán hay una veda electoral para arrancar las campañas en abril. ¡Gracias!